Ah, ahí estoy grabando la charla. Bueno. Así lo tenés. Ahora tenés que seleccionar todo. ¿Ah, sí? Vamos a ver si se puede. Ahora pone insertar tabla dinámica. No, si no, va a tener. Sí, exactamente. Insertar, abajo del disquito, tabla dinámica. Aceptar. Bien. Bien, ahora la idea que tenemos es poder tener resultados de parcelas, ¿sí? En las estructuras. Entonces pone en columnas, en filas, perdón, pone en las parcelas. A ver cómo queda. Perfecto, ¿no? Ahora, lo que vamos a tratar de sacar nosotros es área basal, ¿sí? De para todo. ¿No? Sí. Después, área basal total. Después, densidad de para todo. Densidad total. ¿Algo daño te interesa? No. Solamente con eso. Y en principio, con esto, nos parece que... Altura. Altura. ¿Altura media? No, total. Máxima. La altura vamos a usar máxima. A ver, ayer me había dicho... Densidad, diámetro medio. Sí. ¿Altura...? El diámetro, en realidad, el diámetro medio, tiene mucho que ver con la edad del bosque. Y la edad del bosque no va a variar mucho con respecto al suelo. Pero bueno. No. Pero la estructura, quizás... Sí, la estructura, sí. Sí. La densidad, más que... Sí. Con la edad y no con el suelo. Por eso, por ahí. Sí. Pero bueno, está... Sí. Y después, para mí, que tiene mucho que ver el suelo en sí, con la presencia de ciertas especies indicadoras, como la copernicia, básicamente. La presencia de copernicia y la ausencia de copernicia, para mí, tiene una cuestión edáfica también, metida. Y hay que ver si eso repercute en la estructura del para todo. Sí. Puedes ver la densidad de copernicia. Exactamente. Ok. La copernicia es muy plástica. De hecho, está en casi todos lados, digamos. Pero hay lugares donde no está y hay bosque. No, sí, pero aparte se comporta distinto, digamos, cuando el suelo es más inundable, hay una diferencia ahí con donde es más inundable y donde es menos inundable. Bien. Entonces, bueno, puede ser que usemos la copernicia. No sé. Sí, yo usaría los datos de copernicia. Bueno, entonces, tenemos que meter ahí en la primero, tenemos que poner el promedio de la superficie de la parcela. Para después hacer todo el resto de los cálculos de densidad y área basal. Entonces, metele donde dice sumatoria de valores, tamaño de parcela. Bueno, ahí ves que dice suma. Entonces, pone, ¿por qué la parcela 11 no tiene tamaño de parcela? No sabe. ¿Por qué la parcela 10 tiene 160? Ah, no, ya sé por qué. Poné botón derecho en suma. Arriba de todo. Y poné configuración del campo de valor. Y ahí elegís, en vez de suma, promedio. Porque vos querés el promedio de las parcelas. Abajo. Abajo. Aceptar. Eso es el tamaño de la parcela. Ahora, hay un error en la 6C. PT6C. ¿Ves que te da con decimal? ¿Vos en alguna parcela me diste con decimal? No, pero por algún motivo... Claro. Andá a la 6C y chequeá ese valor. Para que quiera ver la 11 también. Dale. Ya está la 6C. 6C. Tendría que pisarse. No, ahí está bien. ¿Sí? Porque era 80,4. Ah, bien. Perfecto. Y va... Y puedo sacar el... Y listo. No, no, está todo bien. Mejor todavía, 80,4. Ahora andala que falta el dato. No, no, está todo bien. Vamos. Loco. Y listo. Ah, faltan todo el rato Me los comí Ah, bien Bueno, para que lo busco En un momento No, no, no No, no, no No, no Monstruoso Y la que tenga que ser, Puli Sí, sí, de hecho Lo digo Ah, maldita Eso es horrible Sí Se lo pasan, pasan No, me falla para mí Qué lindo Bueno, ahí está Bien Ahora vamos a poner Actualizar la tabla dinámica Como te enseñé Bien, como ves Hay parcelas Muy chiquitas Muy chiquitas ¿No? Sí Y parcelas muy grandes Es como dijo Macri ¿Te acordás? Que hay lugares con mucha agua Y lugares con poca agua Sí ¿Cómo puede ser que una parcela Tenga 80 metros cuadrados, Puli? Me está jodiendo No No, porque esa parcela Había dos arcos Pero te va a dar una densidad Altísima ¿No? Y bueno Y bueno Era el método que usamos Bien Podemos Ensanchar la parcela ¿Cuánto tiene la de regeneración? Y No me acuerdo Pero la de La de regeneración ¿Tenía Alguna relación Con el bosque? La de regeneración Tiene que tener Regeneración No es que tiene Un largo fijo No, pero Ves Era una parcela Que tenía Dos metros de ancho Por 80 de largo No 40 de largo Por dos metros de ancho Porque Eran dos árboles En línea Sí Y Dos árboles en línea Sí Justo Bien Bueno Bueno Fíjate cuánto tiene La de regeneración Y la de regeneración Es 10 Tiene 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 Perfecto Bueno Le damos entonces Vamos a sacar los resultados Esto Anda la tabla dinámica Sí Y bueno Ahora Les vas a tener que poner Arriba Especie Apreta una vez Sobre la tabla dinámica Sobre la tabla dinámica O adentro de la tabla dinámica Apreta una vez Se te va a abrir El menucito Bien Especie Y ponelo donde dice Columnas Bien Bien Entonces Ahí lo que te va a aparecer Es la El promedio de superficie Por especie Volve atrás una vez Copia 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 Lo que tenés ahí Copia Y pegalo Como valor En una Hoja nueva Bien Ahora De vuelta Andada A la tabla dinámica Bien Ahora Cambia Promedio de superficie Cambialo por No Volve atrás Promedio de superficie Donde ves ahí Sumatoria de valor ¿Ves? A la derecha Abajo Más a la derecha Más Más a la derecha Más Más a la derecha Más Más Bien Abajo Más abajo Más Más abajo Más abajo Más Ahí Un poquito a la derecha Ahí Eso borralo Pone ahí DAP No Área basal Vamos con el área basal Donde decía sumatoria de valores Pone el área basal Soltalo en sumatoria Bien Entonces ahí tenés el área basal total ¿Sí? Copia eso y pegalo No pegues las etiquetas de fila Bien Y pégalo al lado De promedio de superficie Como valor ¿Sí? Bien Volvé a la tabla dinámica Ahora En la tabla dinámica Ponele En las columnas Las especies Sin miedo ¿Eh? Vos podés En las columnas Pone las especies Donde dice columnas ¿Ves ahí? Arriba Más arriba Dice columnas Más abajo Sí Bueno Bueno Bien Y ahí te van a aparecer Las La El área basal De cada una de las especies Te interesa Copernicia Si querés Niandubai Y No puedo Puedo copiar todas Es un quilombo Pero bueno Para mí que tenemos que ir Para seleccionar los lugares Tenemos que ir a la A lo importante Sí Pero ahora Para Déjame Bueno Ahí está el para todo El total ya lo tenías Copia eso Y pegalo Ahí Joya Esto es Área basal Sí Ahora Volve atrás Y en vez de sumatoria Del área basal Pone contar Área basal Donde dice sumatoria De valores ¿Ves? En vez de suma Pone contar No No Pone el área basal De vuelta En vez de suma Pone configurar El campo de valor El campo de valor Y pone contar Recuento Subí Subí Recuento Aceptar Bien Copiar Esto Y el total Lo tenés ahí Y pégalo Debajo De lo que ves ahí Ahí En la columna C Un poquito más abajo Más abajo Más abajo En el C Más abajo O en la B Bueno Donde quieras Ahí Valores Bien Ahora trata de Al final De lo que De donde De lo que pegaste Está el total Fíjate Eso Total general Rescatarlo Y pégalo Al principio Ahí Pegar valores Y ahora copiarlo De la izquierda De la de arriba Y pégalo abajo ¿Ves? Eso Perfecto Copiar y pegarlo Bien Ahora queda la altura Entonces Cambiar Cuenta de área basal Por Max 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 De altura Bien Sí Matalo Y pone Max ¿Qué cojo? Mirá la cara No te pongas No, pero mirá La cara Está sucio Está gris Ese gato No 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 Max 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 Listo Pegá Acá no hace falta Tener sí, el total general también dale, mandalo, copialo y ponerlo adelante ¿dónde lo vas a poner? eso y las parcelas bien, promedio de superficie bien ¿ya está? bueno ahora tenemos que hacer las cuentas ¿qué queremos? copiar todo este bloque todo el diámetro dale, dale, dale diámetro promedio ¿querés? o diámetro máximo no sé, vos dirás diámetro bueno, podemos probar con desvío estándar del diámetro el desvío estándar del diámetro ah, no, no porque tenemos un N muy bajo siempre con los para todos ¿cuál es el N de la columna para todos? ¿me mostrás? sí, subí quiero ver en la hoja 4 mostrame el N de la columna para todos ahí está 12, 20, 20 N N es número de árboles por parcela bien, hay de todo ¿qué es lo que se llama? bien hay bosques chiquitos bosques grandes bien creo que lo mejor va a ser trabajar con el máximo del diámetro porque el promedio te va a dar el promedio y el promedio da eso el promedio te va a dar eso es promedio, no eso no es promedio de DAP o sí ah, bien no, me equivoqué, mirá bien no, ahí no bien te dio medio alto eso es la suma bien, entonces acá ¿qué es lo que tenés? a ver 26, 18, 20, 28, 17, 21, 28, 19 todos los valores son muy parecidos entre sí pone máximo en vez de promedio bien, ahora tiene pinta bien, ahora tiene pinta ¿qué opinás? ahora uno puede pensar de que si hay árboles grandes es un bosque viejo y si hay árboles chicos es el árbol más grande de la comunidad pero para separar la muestra de suelo acá no sé si el diámetro podría ayudar bueno lo que yo opino en el desconocimiento es lo puedo copiar y acumularlo ahí y después vemos sí, sí sí ya que ya que estaba bien sin hablar bueno, ahora vamos a trabajar sobre sí, sí, vos pégalo ahí bien está bueno lo de la asamblea dinámica ah, ¿viste lo que es? es una no la conocías, ¿no? y no, ¿viste que acá para para hacer carteles no? el Excel para carteles bueno, viste que te ahorro un montón de tiempo la verdad sí y te permite visualizar las cosas rápidamente sí bueno, ahora lo que tengo que hacer es pasar el área basal a área basal por hectárea y la densidad a los valores por hectárea así que copiame el bloque ¿qué? espera hago otra no, 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 no bueno, sí, si querés, sí no, 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 no selecciona el bloque no desde la A2 sí no selecciona la A2 bueno, es lo que quieras baja baja hasta el antes del diámetro todo menos el diámetro sí perfecto copialo y abajo del diámetro pégalo y borra todo el contenido ahí quiero que borres el contenido sí de todo eso pega bien menos el promedio de la superficie y el área basal total quédate con la columna de las especies eso eso borra eso bien bajá y borrá listo bueno listo listo eso lo hacemos después el total no bueno ahí eso es la suma de la basal entonces en K A K para el total lo borré sí, no importa subí 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 bueno ahí en K vas a poner más ahí pone 10.000 10.000 1.000 0.000 no hay 100.000 ahí está por ahora subí hasta el acá de la parcela 2 seguí subiendo seguí subiendo ahí apretá ahí vamos ahí bien dividido y apretá en la suma de área basal total ahí no ahí arriba al lado del acá eso bien entonces lo que hacemos con esto es pedirle que me diga no perdón en el promedio de la superficie en 13.200 no C3 B3 bien entonces lo que le decimos es si hay si en los metros cuadrados en los 13.200 hay tanta área basal en 10.000 hay X entonces llevamos el área basal a hectárea y apretá cero bien ahora el B3 deberíamos anclarlo por la columna así que pone pesos B3 entonces no se va a mover la B larga anda al primero de los cositos baja 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 ahí anda al D114 ahí escribí en vez de B3 que está arriba escribí pesos B3 no B B larga no en B larga no en la D ah perdón perdón si así en class si ya ya pesos B3 listo listo enter ahora de vuelta pintar y ahora te permite pintar hacia la derecha bien pintar para la derecha y te da el valor de área basal por hectárea bien para todo tenés áreas basales gigantes y otras no tantos vamos a ver cuál es la superficie de la parcela en la que da 15 claro ahí está el problema en las parcelas que tenés poca superficie te dan valores astronómicos si porque ahí lo que tenemos que hacer es yo creo que ahí tenemos que hacer lo siguiente tenés que agarrar la imagen satelital y reformular el tamaño de la parcela pero bueno mira yo creo que si vos tenés una dos árboles separados diez metros si el tamaño de la parcela el área ocupada por cada árbol cuánto sería tenés dos árboles separados diez metros entre sí cuánto sería el área ocupada por cada árbol la distancia entre dos árboles y haces un círculo no capaz que eso nos salva porque si vos decís el área de la copa entonces en la hectárea supones que todos los árboles se tocan y no es así porque están alejados los dos árboles entonces el área de la parcela tendría que ser un círculo rodeando a cada árbol y ahí te va a dar bien y bueno porque no podés decir este lugar tiene 15 metros cuadrados por hectárea de área basal y el otro tiene 0,3 está bien pero después en casos menos contrastantes como estos dos por ejemplo sí donde también los tamaños no son tan chicos pero son más chicos de aquí está bien a mí me gustaría ver yo tomaría como verdaderos aquellas parcelas donde hay 10 árboles para arriba ¿no? bueno sí, sí habíamos dicho 20 ¿no? sí, sí, sí hay lugares donde hay 10 y no hay más igual los casos estos donde hay así son 2 o 3 nada más bien podríamos está bien entonces yo revisaría el el PT10 el PT6B para a ver estos 2 3 1 sí obviamente que esos 3 eso sí ni hablar no estos no vos sabés que estos estaba lleno de árboles era un lugar ah bien bien bueno super denso por eso tenés que revisar aquellos que tienen dos árboles cinco árboles este sí igual están los números de árboles sí pero eran creo que el número ah el 13 es 1 ¿ves? por ejemplo este es 1 y sin embargo da un valor raro no da un valor bueno después hay uno que da 3,31 el el 04 el D04 bueno pero este también el 11 vos tenés vos tenés abajo tenés la la de número de árboles en la en la hoja 4 Puli sí pero yo te quiero mostrar nada más el tamaño de la parcela que era de 50 por 25 bueno era un poco más sánchez sí quizás y también tenía ah está bien perfecto capaz que lo que podemos hacer es ensanchar un poco la parcela de la otra que hizo el metro sí para mí lo que lo que no por el que vos tenés si vos tenés cuatro árboles formando un cuadrado sí entonces la parcela no debería ser el cuadrado a ver si yo le pongo 25 acá para hacer sí pero para mí entendés Puli que eso es fijándote en la imagen satelital no se va a actualizar se va a actualizar en la tabla dinámica y no en lo que copiaste y pegaste entonces ahí anotá el valor el valor cuánto te da 80 ah bueno fíjate así fíjate y pone el valor mil perfecto volve atrás listo ahora anda a la tabla anda y hace la cuenta pone mil directamente en la pt10 pongo el 25 acá porque si no me va a quedar es que no sabemos si es ese valor bueno lo dejo sí déjalo así marcalo y anda a la hoja 4 y ahí escribí a mano mil en vez de 80 qué pasa qué pasó no pasó nada a ver fíjate de vuelta apretá la cuenta si dice B26 B25 arriba lo tenés que cambiar y en el B27 eso es B137 tenés que ir a B27 eso no es B27 eso no es B27 bueno vamos arriba arriba ahí mil bien bien ahora fíjate bien da más lógico ahora pero bueno pero bueno ese número 1000 es medio de la galier ¿no? no porque bueno sí ahora da 1,27 para mí que hay que seguir la metodología de la superficie entre dos árboles es medio se hace como el área basal calculás el diámetro que son los metros que separan dos árboles y listo porque fíjate que en esa parcela lo único que había era eso ¿qué valor le pusiste? ¿cuánto medía? ¿80 por 2 era? y yo había puesto 80 por 2 no 40 por 2 si no no da 80 40 por 2 entonces yo le daría 40 por 20 ¿cuánto es 40 por 20? 40 por 25 ah listo perfecto entonces me gusta por eso y en la otra era 50 por 25 ah entonces está todo bien si es 50 por 25 pero esos números a mí me asustan los números como 15 12 era un lugar que no había nada más que esos dos para todos entonces era pasto y dos para todos no había palmera ya nada si veo veo que Copernicia da cero el área basal si da cero todo lo demás también bien y fíjate los que dan 12 y 15 arriba esos están bien para vos y esos tenían un montón de plantas a ver fíjate abajo fíjate en la tabla de abajo de esta 20 y 20 perfecto no tocamos nada pero es una parcela chica relativamente chica viste si a ver para déjame chequear si fíjate el tamaño porque es una vergüenza una vergüenza estaban súper apiñados si pero en 500 metros cuadrados una parcela de 500 metros cuadrados es muy chica es es un terreno bueno no tan chica claro y mira lo que es terrible ah 5 por 10 500 claro 50 por 10 bueno perfecto que va a ser es lo que hay en eso está bien esa te la la compro perfecto y es puro para todo bien dale vamos a seguir entonces tenemos el dato de área basal si igual despejame ver porque acá hay algo raro porque están la A y la B tienen el mismo ancho bien fíjate y lo voy a chequear porque no estoy tan convencido dale dale 10 por 500 10 por 50 y y 10 por 50 bueno bien déjame me sigo me siguen dudando igual puede ser pero porque la idea de esto era armar una parcela lo más chica posible sí 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 eso está re bien pero quiero quiero mirarnos lo mismo ah ah Gracias. Bien, Joya. Bueno, entonces confiamos en esos valores de área basal. Sí, sí, de hecho sí, te muestro la foto de... Pero está buenísimo porque algo está haciendo que ese lugar tenga terrible área basal. No sé si es la historia de fuego o el suelo, pero ahí es donde tenés que poner una parcela, una muestra de suelo, ¿no? Mirá, sí, puede ser. Mirá, te voy a mostrar para que lo veas porque te va a gustar. A ver. Che, eso no me lo pasaste al... Agarra eso y ponelo ya en el drive, Puli, por favor. ¿La foto? Sí. Bueno, para... Sí, Puli, tenés que usarlo bien. El drive, usalo por las dudas, ¿entendés? Se te va a hacer percha todo y... ¡Claro! Me encanta. Increíble, es una fiesta. Mirá esa rana, ¿se la comieron? Es enojón. Mirá, fuimos en el tractor por estos lugares quemados. Sí. Mirá qué tristeza. Eran árboles verdes, eso. Sí. De Dubái. ¿Eso es una rana, eso? Es un tapito negro de marido. Qué lindo. Bien, joya. Bien, bien, bien. Bueno, me parece muy bien que ahí hagan muestra de suelo y ojalá de distinto al resto. Pero bueno, dale. Ahora hagamos el de densidad de árboles por hectárea. En árboles por hectárea. ¿Sí? Bueno. Andá a la hoja 4. Bien. Ahora, copia el bloque. Subí, subí. Copia el bloque de área basal. Desde donde empieza acá. No, más abajo. Los que tienen ceros. Más abajo. Ahí. Copia desde el primer. No, no. Abajo de acá. S. S hasta la diagonal de abajo. Copia. Eso. Y ese, pegalo en el primero de ahí. De acá de ahí. Pega. Bien. Ahora, anda en el primer acá. Y de agarrar la ecuación. La función. Y pedí que en vez de que tome el valor en D30. ¿Sí? Cambiando al primer valor de número de árboles por parcela. En vez de D30, creo que es un poquito más abajo. ¿Sí? S. Enter. No, pero cambia la ecuación. La borraste. Baja. Ahí. En vez de D30, subí. Ahora subí. Ah, es 58. Listo. Ahora. Sí, perfecto. Entonces, ahora agarrá y pinta el resto. No. No, esa es área basal. Bien. Genial. Y este está bien. Sí. Perfecto. Fíjate lo que dio. 1.750 árboles por hectárea. Eso está bien. ¿Qué área de parcela tiene eso? Ah, no sé si es 80. ¿De dónde se alimenta ese 1.750? Ahora, pero si ahí le ponemos el 1.000. No, pero el 1.000 ese es de arriba. Agarrá el 1.750 ese. Ahora que le pongo 1.000 a todo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Me parece. Acá, acá está. Bien. Quedó 140. Me gusta. Eso es, entonces, el número de para todos por hectárea. Está bueno. Y, bueno, esto da una, sí. Perfecto. Ninguno da, bueno, como que la densidad parece ser algo que habla más que la área basal. Bueno, en realidad son valores similares. Densidad. Pueden ser densidad, capaz que son muchos árboles chicos y área basal va a dar el mismo valor si son pocos grandes. Lo que te está diciendo la densidad es qué cantidad es por hectárea. El área basal es la ocupación del bosque. Lo que tenemos que ver nosotros acá es, hay que hacer un índice también, que es ver cuántos para todos hay del total. Sí, entonces, al principio de todo sabemos la densidad total. Fíjate al comienzo de ese cosa. Creo que no lo tenés. No. Fíjate si podés el acá tirarlo hacia el total general. Agarra el D141. Agarra D141. Y pintalo hacia la izquierda. Para saber cuál es la densidad total. Soltá. Bueno, ahí fíjate que algo pasó. Vamos a ver la ecuación que le pasa. No, no, no está todo bien, pero fíjate de qué se alimenta esa ecuación. Arriba el... ¿Y este valor? Ese tendría que ser el total. No sé dónde está el total. Fíjate arriba. C58. Es la sumatoria de árboles por parcela. Fíjate arriba. C58. No. Para un cachete. Para, para. ¿Y por qué no hacemos acá una suma y listo? También. Pone sumatoria. Y que no agarre el primer valor. Ni ese ni el total general. Listo. Enter. Bien. Pinta para abajo. Bien. Esa es la... La densidad. ¿Sí? Entonces, vos lo que puedes hacer es, en la W141, saca el porcentaje. Pensía total. Y ahora va en la W141. Para un toque. En la W141, ahí pone porcentaje. Enter. Y ahora seme el... La densidad de para todo dividido a la densidad total. Al revés. Y esa columna, mandala en porcentaje. Porcentaje. Ahí, abajo de número. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Más. 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 Menos. Ahí. Bien. Entonces, ahí lo que estás viendo son, ¿cuáles son los bosques monoespecíficos? Y ¿cuáles son los bosques mixtos? Y ¿en qué relación tenés esa mixtura? Ves bosques puros y ves bosques mixtos. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, lo que estaría bueno es ver si los bosques tienen mucha o poca copernicia. No sé si te interesa eso. Entonces, en vez de hacer del total, te fijás con la copernicia. Estos puros, 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 son medio truchos porque son los que solo... Son dos árboles. Sí, pero está bien, pero ahí adentro no había nada. Es verdad. Está bien. Ahora, fíjate en la relación con la palmera. En vez de porcentaje, escribí a la derecha, por ciento, co. Y ya sabés qué hacer. Es para todo dividido co. ¿Para todo o el total? No, co dividido para todo. ¿O el total? No, porque querés ver la relación con la copernicia. Para todo con la copernicia. También podés hacer del total, si querés. Sí, hace co dividido total. ¿Para qué? ¿Ahora en cuánto? Y está en orden alfabético. ¿Co? ¿Eso es co? Sí. Enter. No hay copernicia, bien. ¿Están así? ¿Qué pocas? No, elegiste gu, no co. No, elegiste gu, no co. Y bueno, elegí co, no gu. F. F 142 es copernicia. Fíjate. En la ecuación que hiciste. Agarra, anda ahí. ¿Ves? Sí, sí, no lo voy a ir. Enter. Vamos, carajo. Bien. ¿Estábamos? Sí. Entonces, cuando, para mí, cuando hay más co que PT, tenés que hacer una parcela. Cuando hay más PT que co, tenés que hacer una parcela. Y cuando es 100% PT, haces parcela. Lo mismo habría que hacer, bueno, esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Ahora, hace esto mismo, copia estas columnas y ponelo en área basal, a ver qué da. Esa densidad total, sí, perfecto. Copiar y pegarlo arriba en área basal. Más abajo, Puli. Donde hiciste los cálculos. Ahí. No, arriba. Ahí. Bien, pasalo a porcentaje. El para todo. A eso sería, todo no, ¿eh? El área basal total no lo pongas en porcentaje. Che, ¿está bien la cuenta de densidad total? Ah, sí. Área basal total. ¿Por qué da 73 la última? ¿Qué es una suma o algo así? ¿Qué parcela es? Es la suma. Ah, listo. Bueno, entonces, ahí tenemos. Bien, total general. Bien, entonces, ahí tenemos. Lugares donde hay mucho para todo. Lugares donde hay 68% de Copernicia. 60%, 70, 85, ¿sí? Hay bastante acá para laburar. Y abajo tenés la densidad. Vamos a ir al diámetro máximo. Que creo que era el otro. No, ya está hecho el diámetro máximo. Eso está bien. ¿Están chiquitos los árboles? El máximo te dio 11. No, porque el diámetro máximo no estaba acá, Manuel. Y abajo, ¿qué tenés? Y que pegamos todo, ¿te acordás? Y fíjate que es el tercer bloque, entonces. Primero. Bueno, por eso. Ese. No es nada. Anda. Hay que editarlo todavía. ¿Y qué significa el 15? ¿Promedio de algo? No sé qué es esto. Lo copiamos de acá arriba. Ah, está bien. Es eso. Promedio de superficie. No sé qué será. Para que le voy a poner los nombres primero. Dale, dale. Sí, área basal. ¿Intensidad? Sí. Y el otro no me acuerdo. Bien. Bien, nosotros hicimos altura. No, hicimos altura primero. Ah, altura. Bien. Bien. Altura también me gusta. ¿Es altura máxima o altura promedio? No me acuerdo. Y este debería estar ahí. ¿No? Para. Máxima, pero igual lo vemos. Para mí que sí. Y este es el diámetro. Ahí está. Diámetro máximo y altura máxima. Ahí está. Con la altura máxima no hay que hacer ninguna cuenta. Y con el diámetro máximo tampoco. Así que borralas de abajo. Ahí está. Borra esas. Eliminar. Bien, ya está entonces. Vamos a ver qué dio el diámetro máximo y la altura máxima. Lo único que se me ocurre es ver si los para todos son más altos que el docel del bosque o son más bajos que el docel del bosque. Para, para un recito. Esto es área basal total. Área basal por hectárea. Sí. Y abajo es densidad. Bien. Ahí quedó. Bien. Bueno, los diámetros. Bien. Lo que se me ocurre es ver si en este sentido, si los para todos son los más. No, va, no sé. Es lo que hay. Acá lo que podemos hacer es ver si son. Hace el promedio de eso. Seleccionaste ahí. Está. ¿Qué pasa? No sé. Se me pegó una fórmula del CEU acá. Control Z. No, pero ves acá. Ah, sí. Minimizá y maximizá. ¿Y borraste las etiquetas? Minimizá y maximizá. No, ese. Bien. Ahora subí de vuelta. No. No entiendo. ¿Qué es eso? Y no sé. Quedó algo pegado ahí. Es terrible, Puli. Hacés cosas increíbles con el Excel. Y apretá una vez ahí. Borrá eso. Lo lograste. Bien. Bueno, tema altura. En altura vas a separar entre altos y bajos. Seleccioná la columna para todo de altura. Esperá. Quiero ver que esté todo donde está. ¿Ves acá? Sí, eso es área basal. Área basal. Densidad por hectárea. Eso fue lo que es. No veo nada. Ahí está. Densidad por hectárea. Bien. Altura y DAP. Bueno. Seleccioná el PT. Todo. Y menos el último. Bien. Ahora. ¿Ves que ahí dice recuento, suma? Abajo. Más abajo. Más abajo. Más. No, no. Seleccioná de vuelta. Como estabas. Como había seleccionado. ¿Acá en el diámetro? Sí. No seleccionas el 59. Ahí está. Ahí abajo dice promedio, recuento y suma. Más abajo. En el mouse. No, baja el mouse. Bájalo. Ahí ahora a la izquierda. Más a la izquierda. Más. Ahí. Ahí dice recuento. Suma y promedio. ¿No? El promedio es 41. Y ahí te da el promedio de lo que seleccionaste. ¿Sí? Sí. Entonces. Una de las formas de hacer esto es asegurarte que las muestras de suelo van a estar en bosques cuyo promedio es menor a 41. Y bosques con árboles mayores a 41. Para tener esa muestra balanceada. Está bien. Lo mismo con altura. Cuando vos te fijes dónde tirar las muestras de suelo vas a decir, bien, este bosque tiene un diámetro, una densidad baja. Tiene más copernicia que para todo. Y su diámetro es chico. Y así. Tienes que tener la muestra de suelo balanceada. En todas las situaciones. Entonces, aprovechando eso, vos, como sabés que es 41 el promedio. ¿Y no me conviene acá hacer así? No, lo que vas a hacer vos es pintar de color celeste, los que son más de 41, y de rosa, los que son menos de 41. Está bien, pero para tener el valor ahí. Sí, 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 sí. Lo mismo con el, y lo mismo con altura. Fíjate cuál es el promedio de las alturas. Y seleccionar para ver el promedio. Ahí tenés que sacar el 19 porque es el promedio. Bien. Ese 10 es el promedio de altura. Entonces vos vas a tener bosques más altos. Más de 41 de diámetro y más de 10 de altura. Y otro grupo, menos y menos. Sí. Bien, ya tenés como para separar. Me parece que está bueno lo de la relación entre el total y para todo. Y lo mismo con el área total, ¿podría hacer o no? Sí, también, por supuesto. Fíjate que también lo podés hacer con la abundancia de Copernicia. Y la abundancia con respecto al total. Porque vos querés separar entre mucha y poca. Bien, entiendo. Bien. Y con eso, ya me parece que alcanza para poder hacer una separación de bosques. Bien. 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 Bueno, Aida, algunas cosas también. Bien. Bueno, yo podría hacer una tabla. Condensando todos estos datos y empezar a comparar, a ver qué surge. ¿Qué te parece? Dale. Sí, está bueno para ver las grandes diferencias. Y lo otro que queda medio sin decidir es el tema de las superficies. ¿Y vamos a retocar alguna parcela y agrandarla? Y eso estaría... Porque eso va a modificar todo, digamos. Sí, igual por lo que tengo entendido, Puli, nos dan resultados tan estrafalarios. Sí, cuando vos tenés árboles muy dispersos, te va a dar una densidad baja, obvio. Eso es así. Si vos hiciste el muestreo de un relicto muy denso, es la densidad de ese relicto. Lo que me hace ruido es cuando tenés dos, tres, cuatro árboles y la parcela se ajusta a esos árboles. Cosa que por lo que estuvimos... Acá, al ponerle este tamaño más grande, tuvo más sentido, porque daba 26 árboles... No, ese es el total general. 140, digo. Ah, bueno, no, entonces no tiene. Bueno, pero ese 140 es un valor alto, porque también obedece a la regeneración que tenés abajo. No, pero no había regeneración. Sí, sí había regeneración. No, en ese no había nada. Sí, está la parcela de 40 por 2 en ese lugar. Y había regeneración. En ese sí, pero por ejemplo... Sí, pero da 78 árboles por hectárea, está bien. Y había dos plantas. Bueno. Sin regeneración. Sí. Mirá, esas parcelas, te recomiendo que hagas eso, John. Que te fijes cuál es el tamaño con el Google. Pero yo revisaría las parcelas que tienen pocos árboles. Nada más. Son esas que te marquen. Bueno, si querés, haz una cosa. Mandame... ¿Querés verlo ahora con el Google Earth? O lo dejamos para después? No, no. Como que era vos, pero... Eran dos árboles en medio de la nada. Claro. Lo que quiero ver, lo que me gustaría ver es lo siguiente, Puli. Mirá. La idea que hay que hacerse acá... Lamentablemente no lo tuvimos en cuenta cuando hicimos el muestreo. Está bien. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Es lo que te dije yo. Si vos tenés tres árboles y la parcela la instalamos haciendo un triángulo, cuyos vértices son los árboles... ¿Sí? ¿Se entiende? Es el área mínima. ¿No? Sí. Está bien. El área va a ser cero si hay dos árboles pegados y uno alejado. Porque es... No hay área. Entonces eso te da una densidad altísima. Y si esos árboles tienen otra disposición, te va a dar otra área. Pero la densidad debería ser la misma. ¿No? Si tengo tres árboles, independientemente de qué ordenamiento tienen, para mí la densidad tiene que ser la misma. Porque estamos pensando en árboles por hectárea. Sí. Entonces, una de las formas de calcular eso o ver es agarrar la latitud y la longitud de los árboles, tirar las energías y hacer una especie de óvalo y ver más o menos cuánto tiene. ¿Cuál es el área que representa la ocupación de ese bosque? Y ese ejercicio yo lo haría con los que dan pocos árboles. A ver. Los pocos árboles están en otro lugar, Puli. Arriba. Pero esta es la densidad o no? Sí, pero eso no me interesa. Me interesa ver arriba cuántos árboles hay. Porque capaz que hay 20 árboles y digo, no, ya está. Con 20 está todo bien. Pero el problema ocurre cuando hay pocos. Así que subí por, si subís, vamos a ver las parcelas que tienen pocos árboles. Ahí están. ¿Cuáles son? Práctica. No, hay un coma 75, no es altura, no es densidad. Subí un poco más. Ahí está. Bien. Yo revisaría. 3, 4, 2, 3, 2. Esas. ¿Te parece? Sí. Esas 2, 3. Hay una de 2. Ahí abajo entre el 14 y el 15. Subí un cacho más. Esa ya la revisamos. Y hay otra más que creo que es la 13. Creo. PT 13. Sí. Bien. Entonces, si querés. Fijate en el Google Earth la disposición de los árboles. Y más o menos dibujate un óvalo. Y ese óvalo, después calculale el largo y el ancho. Sí, pero yo, bueno, más o menos fue lo que hice, pero... Ah, bien. Porque te digo que no dan tan mal. Para mí que dio... Esos... Esas parcelas deberían dar bajos niveles de densidad. Porque... Esta fue la... Esta la hicimos con vos. Sí. Que había tres árboles en el medio de la nada, digamos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno. Y la parcela era larga. Bueno. Hacé una cosa. Esperá que lo anoto. ¿Cuáles son las? 9, 11, 13, D y 3. Fijate qué densidad dieron. Baja un cacho. Baja a donde están las densidades de la parcela. A ver, 9, 11. Esa da 29 árboles por hectárea. Bien. 11, ¿cuánto da? 60. ¿Ves? Ahí... Capaz que hay que toquetear algo con ese 60. Después la otra que da, 70,8. Y... La otra da 30 y la otra da 26. La otra de 140. Bueno. Esa de 140... Es la que pusimos 1000. ¿No? Sí, da 140 porque pusimos 1000. Sí. Si no, da... Una monstruosidad. Una monstruosidad. Bueno. Lo que podemos hacer... A ver, yo te digo esto. Voy a... Voy a proyectarlo un toque... Bien. A ver... Porque... En muchos de esos casos... El... Te da que es como una... Un abra de... De pastizal... Mangosta... Ah, y están metidos ahí. Claro, te entiendo. Entonces... Entonces... No hay otra que aceptar eso. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que... Capaz... Este... Podemos tomar el ancho del abra o algo así. Sí. Sí, me parece muy bien ahí. Porque, por ejemplo, acá... Están ahí, en este lugar... Grande. Un bosque el sexto... Y otro bosque el sexto. Bien. Y las... Sí, es grande el bosque y la parcela está metida dentro de un bosque. Es una parte del bosque. Eso es perfecto, como tiene que ser. Es una parte del bosque. Bien. Uno está acá, el otro está acá y otro en el medio. Bien, recordame cuánto... A ver, dale, vamos a ver eso. ¿Cuánto dio? Bueno, ahí hay 100 metros por... Y fíjate la otra. Por, no sé. A ver, ¿cuánto dio? Esta es esta. Está a 3.200 de superficie. Y da 30. 3.200. ¿Y cuánto es eso? A ver. Ahí está. No, no, no. A ver. 3.200 son 300 por 10. Pará. Acá está. 90 por 30. Y está bien. ¿No? ¿No? Porque te dio 100. 100 por... ¿Cuánto era? Bueno, más o menos, digamos, yo lo medí a dos, bueno, pero... Quiero tirar acá y 100. Por eso, sí. Y el otro es... 20. ¿Cuánto te da la otra? 20. Y bueno, está bien, entonces. Es lo que hay. Bueno, pero te quiero decir que... Sí, sí. Uno porque hace eso, porque no había más árboles. En los otros casos, yo hice lo mismo, ¿no? No, pero perfecto, entonces. No hay otra que... Y acá, por ejemplo, que es la Diablo 4. Claro. Es una mancha mucho más chiquita. Sí. Sí, me acuerdo. Vas a tener la mitad de la superficie. Claro. Y muchos más árboles. Y bueno, eso es lo que uno ve en el terreno, digamos. Está bien, entonces. No. Está bien. Está bueno porque ahí lo que tenés vos es... Distinto suelo, más densidad. Seguramente tenés buena regeneración. Una cosa que... Y acá. Sí. Y acá no. Lo que pasa acá también, que es algo que creo que después lo vamos a tener que incorporar de alguna manera. Ves que esto está como en un bolsón. Ah, sí. Está protegido. Y esto está en el lugar más abierto. Se acaba quemando, sí. Y cuando entra un fuego con viento acá, lo hace mierda. Sí, sí, sí. ¿Ves? Estos, ¿te acordás de acá? Sí. Sí. También, pero acá hay un poco más de humedad, entonces capaz que entra un poco más tranquilo el fuego, pero... Esto se nota que el fuego los hizo mierda, digamos. Bueno, son cosas que todavía no sabemos, digamos. Sí, yo lo que trabajaría ahí es con la altitud también, podemos ver. Sí, y la posición relativa respecto de los montes de los... Hay un montón de índices que podemos trabajar con respecto a eso. Es decir, por ejemplo, una cosa que podemos hacer es... Mirá, podemos medir cuál es el promedio de la distancia entre los cuatro puntos cardinales. Entonces, si tenés poca distancia, si el promedio es un valor bajo, es porque está encerrado. ¿Cuál es la distancia que hay al bosque en los cuatro puntos cardinales? Chao, con eso te haces un índice buenísimo. Sí, mirá, acá te va a dar muy distinto entre estos tres, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Por eso, con eso podemos laburar bien. Fijate entonces de... Un número más y no te puedo más. Esa... A ver si lo tengo... Voy a ir a buscar acá. Voy a ir a buscar acá. Ahí está, perfecto. ¿Ves? Acá... Claro. Lo mismo ahí. Ahí hay dos árboles. Eh. Y también... Sí, seguro que tiene 100 por 30. 90 por 25. Sí, sí, sí. 100 por 25. Y bueno, yo podría hacer el círculo de lobo a los más grandes. No, 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 no. Me parece que está bien eso, eh, ya. Sí. Está... Es lo que tenemos. Entonces, dale. Mándale con esa... Porque tampoco el suelo... El suelo no va a cambiar por... Me parece. Por esa cuestión. Ah, me... Pásame los datos de latitud y longitud, Puli. ¿Sí? Por el chat, si querés. ¿De qué? De todas las parcelas. Y bueno, paso la planilla. Oh, espera, espera, espera. Hace una cosa. Copia. Hace... No, no. Lo que quiero ver es sacar los valores de altitud. ¿Sí? Hace una cosa. No, no, pero tengo el KML con todas las parcelas. No, no. Necesito la... Bueno. No, no. Necesito ponerlo de una forma. Hace una pestaña nueva. Hace una pestañita nueva. Y ahí pone los valores de latitud y longitud. Pone una columna que sea el nombre de las parcelas. Hagamos eso como última cosa. Bueno. Hace una columna que diga nombre de parcelas. Espera, ¿y no querés que copie esto? No, 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 no. Ah, no, perdón. Agarrá la tabla dinámica. ¿Dónde la tenías? ¿En la hoja 4? Sí. Pinché en la tabla dinámica. Subí hasta la tabla dinámica. Bien. Ahí borrá especies. Sacá especies de la columna. Matala. Sacala. Que no exista más. No la queremos. Bien. Después, sumatoria de valores, sacalos. Fuera. Y ahora agarrá latitud inicial y ponela en sumatoria de valores y poné promedio. Y agarrá longitud, longitud y hace lo mismo. Dejá eso ahí. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahora poné longitud, porque con la latitud no hacemos nada. Longitud. Agrégalo abajo. Bien. Y poné promedio. Ahora copia eso, pegálo al costado como valor. Sin el total. ¿En otra hoja? No, ahí el costado nada más. Como valor. Ahora, borrale total general. Abajo. De todo. Borrá. Delete. Bien. Insertá entre la F y la G. No, entre la F y la G. Bien. Bien. Ahí poné. En etiqueta de fila, poné, banca que ya te digo. Name. Después, en la otra poné, Desk, como una abreviación de descripción. En la otra poné, latitud, y en la otra, longitude. ¿Sí? Ahora, anda a la página que te voy a mandar por el WhatsApp. ¿Sí? Entra en esa página. Entra, aprieta ahí. Bien. Ahora, copia, copia el pedacito del Excel. Copialo. Y pegalo en el huequito que aparece en la página. Ahí. Pegar. Ahora, anda donde dice, add them elevation data. Está un poco más abajo. Ahí. Y pone, best source available. Sí. Ahora pone, convertir. Convert, que está arriba. Es un botón. Más arriba. Y ahí, lo que hace es, darte la altitud. Que dio cualquier cosa. ¿Por qué te da 500 metros? Todo cero. ¿Qué miércoles pasó acá? Ah, no. No es menos. Puli. La latitud y la longitud no es número negativo. Uno de esos. Los dos son. Y, bueno, ponele, agregale los negativos a todas las columnas. Porque te mando a África. No sé dónde corra. Pone más. Apretá más. H4 por menos uno. ¿Dónde está más? S por menos uno. Menos. Enter. Y el otro lo mismo. Bien. Pintalo para abajo. Copia. Pega como valor. Y. Eso. Tíralo arriba donde dice latitud y longitud. Bien. Ahora copia el pedazo. Y mandalo de vuelta. En la página. Volver atrás. Volver atrás. Borra y pega. Selecciona todo y apretá delete. Apretá la tecla delete que está a la derecha. Eso. Y ahora pega. Bien. Convertir. Perfecto. Hay un punto que no tenés. Algo pasó ahí. Hay. ¿Por qué dice menos 25? Hay un punto de la latitud que está mal. Fíjate. ¿Ves que dice menos 25 menos 25? Bueno. Ahí hay que cambiarlo y no sé qué valor será. Bueno. Ahí tenés la altitud. Capaz que eso te puede servir. Es raro. Sí. Fíjate. Yo me atrevería a poner 58 16. Puli. ¿Querés corregirlo? Volver atrás. Sí. Dale. No. No es la misma. Control Z. ¿Qué estás haciendo? Se lo estaban pegados. Ah. Listo. Dale. Pero es. Poner. Puli. Esperá. Le estás poniendo menos 25. Poner menos 58. Listo. Copia y pegalo. Esperá. 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 Tiene cuatro decimales nada más. ¿No le puedes poner más? ¿No le puedes poner atrás? Bueno, dale. Copia y tiralo. Dale. Bueno, esto te va a dar también otra forma como para tener la muestra un poco más balanceada. Volve atrás. Copia, borra y pega. Convert. Listo. Ahora, copia esto y pegarlo en el Word. En el Excel. Copia y haces también un balance, una selección por altitud. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahí tenés las columnas de las altitudes. Fíjate que tenés pocas diferencias de altitudes. No, 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 no. Es un bloque. Tenés que editarlo o algo así. Si querés escribirlo al costado. Bien. Pero viste que no hay mucha diferencia. No, yo sé que no. Yo sé que no. Pero diferencias de medio metro te dan un bosque o un pajonal, obviamente. Sí. Exactamente. Estas diferencias sutiles de dos o tres metros que hay acá. Sí, son cruciales, capaz. Sí. Y se ve en Campo del Diablo. Fíjate, en Campo del Diablo tenés diferencia de un metro. Esos lugares, que eran los que tenían la mayor densidad, son justamente unos lugares muy bajos. Cerca de un cañadón que hay como una especie de río ahí. Y se nota que es un lugar muy húmedo, más húmedo. Oye, bueno. Eso lo podemos ver. Bueno, yo esto lo edito y lo... Y fíjate, de separar como para tener algo para las muestras de suelo. Yo me tengo que preparar para mañana. Mañana me voy de viaje. Bueno, gracias. Bueno. Genial. Después subo el video y te mando el link. Ah, eso guardalo si querés, la página que está buena. Lo voy a pegar acá. Dale. Perfecto. Bueno, nada. Gracias. Nos vemos, Puli. Sí. Sí, bueno, no sé. Nos vemos cuando vuelva. Cuando algo de allá de Corrientes. Sí, obvio. Fruta. ¿A dónde vas, de Corrientes? Camino a Posadas. Entre Virasoro y Posadas. Sí, sí. Bueno. No hay mucho para... No, no. Pero bueno. Algo voy a agarrar. Cuídate. Bueno, Che, gracias. Chao, Che. Chao. 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 Chao.